Hola mi gente, ¿cómo estamos? Espero que estén súper pero súper bien Y en esta ocasión pues vamos a hacer la presentación de mi Enyripsa Vamos a irnos primero al conocedor de este de aquel lado Bueno, mientras que vamos llegando vamos a ir corriendo breve La Eny ya por fin, este es el nuevo personaje que tengo El tercer personaje ya sería, ya sería el tercer personaje nivel 60 Y así la tengo montada, o sea está conformado por un ser Block Coco Sin importar, este ser a pesar de que tiene su desventaja de menos resistencia Menos resistencia a tierra, pues es muy bueno, la verdad me ha servido He ganado varios coliseos, como se darán cuenta tengo buenas colichas aquí Y sin decir que los coliseos han estado muy desnivelados Pero me ha ido muy pero muy bien, así que bueno, vamos a hacerlo rápido Porque son las 2 y 11 del mediodía, entonces me tengo que ir a trabajar ahora Vamos con... vamos con este Bueno, tengo 549 de agilidad, tengo 9 PA, 5 PMs, 1509 de vitalidad 755 iniciativas, 3 de alcance, 3 invocaciones, no está mal Y bueno, esquivas y placajes tenemos 54 y daños tenemos 18 en total Porque tenemos 3 daños fijos generales y 13 daños fijos elemento aire Entonces serían 16, 16 o 18, como es 16, perdón, que 18 Los hechizos están acomodados de la siguiente forma Palabra resonante que ocasiona daño de aire Y acerca el frasco tóxico al objetivo si está alineado con él Palabra disuasoria que empuja dos casillas Y en el centro pues aplica la palabra maldita al objetivo si es enemigo Palabra estimulante por el alcance Frasco tóxico que ocasiona venenos en elemento aire Si... hay que mirar... ah no Frasco tóxico que ocasiona daño de tipo aire a dos casillas o menos del objetivo enemigo Durante 3 turnos y se puede acumular hasta 2 veces Y palabra drenaje que roba vida en elemento aire Distribuyendo esa vitalidad robada a los aliados Y incluyendo a Lenny si están en estado palabra bendecida Entonces vamos a colocar el frasco Vamos a darnos 2 PA Y ya tenemos 6 Vamos a pegar primero palabra disuasoria 160 que no está mal Tenemos palabra resonante Miren lo que hace el frasco Observen Se acerca el frasco O sea es bastante bueno para ir envenenando Miren lo que saca el veneno Está muy bien Y palabra drenaje que miren Como se dan cuenta pega de 174 a 187 Y críticos de 188 a 195 Esa vida pues va a robar la mitad de la vitalidad Y la va a recuperar Lenny O sea que está muy bien Y que más podemos hacer Que más podemos hacer Ah y el conejo Lo tengo a nivel 4 porque no había no he subido Ahora nivel 61 Estoy guardando hechizos y después subir el otro Que sigue Pero bueno este es más o menos el Lenny Como va quedando Entonces el combo Que yo tengo de este Lenny Viene siendo el siguiente Pegas esto Y pegas esto Si Tenemos aquí Tenemos 11 PA en total Con los 2 PA de Lenny Entonces pegamos 2 drenajes Porque puede pegar 2 veces Por objetivo Y cualquiera de estos 2 hechizos Preferiblemente la disuasoria Ya que ocasiona daños más elevados Miren que su daño es más elevado De 20 a 22 Y resonantes de 15 a 17 Este hechizo normalmente es como para Como un hechizo de largo alcance Entonces Está muy bien por ese lado Entonces bueno Ya me quedan Unos 3 minutos más o menos Bueno si porque tengo que irme a bañar Tengo que irme a trabajar Entro a la 1 de la tarde hoy Hoy domingo Si es Tengo que trabajar hoy Así que pues nada El set Bueno Tenemos capa para sombrero De este Over vitalidad Ahí está Con 114 de vitalidad Extra Está bien Dagas chifladas Exo vitalidad 120 Escudo del crujidor 100 de iniciativa 70 de vitalidad Capa top loco Exo vitalidad No encontré una mejor Tampoco quería gastar tantas camas Este me costó 200 mil O sea que está bien Las más caras están 300 350 mil Pero por 150 mil Por 28 de vida Pues no lo voy a comprar La verdad Eh Drago pavo Ciruela y ébano 200 de vitalidad 60 de agilidad Y uno de alcance El set Block coco Que nos da un bonus De un PA 50 de agilidad 50 de vitalidad 15% resistencia a agua Fuego y neutral 30% resistencia a aire Y menos 50% resistencia a tierra Pero eso es una desventaja Para los Obviamente los personajes de fuerza Pero Si sabes jugar Como tal Pues no va a pasar nada Ya he jugado varios coliseos Con gente de fuerza Y Nada No me ha tocado No ha sido tan difícil Y sin mencionar que Los coliseos me han salido Desnivelados A mi favor Y en mi contra También Y he ganado Así que Pues nada Ahí voy a mostrar unos videos Pronto Bueno Después que venga de trabajar De pronto Subiré los dos videos Eso Y después de ese Pues también subir El video Que te quedo en pendiente Del coliseo del gato Con el cambio de set Así que También lo voy a subir Bueno Tenemos cinturón Block Turón Over vitalidad O sea Está over maggiado 51 de vitalidad Las botas Están over maggiada 45 Lo demás está bien Tenemos el anillo Exo vitalidad De 130 Tenemos el Anillo Block Anillo Exo vitalidad 73 Y tenemos el Amuglob Este Over 69 O sea que está bien Tenemos avistador Dañador menor Destructor de aire menor Torturador airoso menor Acrobata menor Y velocista menor Así que nada gente Espero que Les haya gustado Bueno Vamos a hacer otra Otra demostración Ya que podemos Vamos a hacerla rápido Vamos a colocar el frasco aquí Para ver cuántos Se saca más o menos El daño Vamos a pasar turno Vamos a pegar un poquitico aquí El veneno Bueno 149 Entonces ya tenemos 11 Vamos a pegar dos veces Palabra Esta Ya serían dos veces 300 Y más o menos sacamos unos 300 348 463 O sea que no está mal Más el veneno Ya serían unos 200 O sea sacamos unos 700 Creo que no está mal Tampoco Sin mencionar que nos curamos Cada vez que estamos En estado Estimulado Palabra bendita Más bien Así Si tenemos la marca Bendita Pues podemos curarnos Con este Hechizo Y así pues Obviamente Ganamos las peleas Listo Eso es todo Ahora sí Espero que les haya gustado Este video Denle like Suscríbanse Si no lo han hecho Comenten que les ha parecido Este nuevo set Y este nuevo personaje Y vamos a seguir Haciendo coliseos Con este Y nada Nos vemos en la próxima Ya saben Estén pendientes De los coliseos De la ENI Y del gato Con el nuevo set De daños de empuje Así que nada Eso es todo Y nos vemos en la próxima Adiós Gracias por verme Lo malo es que El cuerno este No sale No sale Si estás montando el pavo